¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue en los Estados Unidos y México, precisamente en la frontera? Mi primera pregunta es, ¿ha tenido usted comunicación de Alejandro Sánchez Sánchez en las últimas horas, tal vez con la familia? ¿Qué hay en estos momentos sobre su situación legal y qué le estaría recomendando usted como su defensa técnica? Mire, en realidad no ha sido posible comunicarnos, ni la familia ni mi persona. Sin embargo, hay un familiar en Estados Unidos que está coordinando sobre todo para hacer llegar sus medicinas porque él tiene problemas severos con el estómago y tiene medicina continua, entonces sobre todo para eso. Porque en realidad lo que se quiere es que sea retornado inmediatamente al país para que acá se esclarezca su situación legal y pueda recobrar su libertad eventualmente. Se encontraba el profe de la justicia. Tenía una orden de 30 meses de prisión preventiva. A ver, ¿cómo es así que Alejandro Sánchez Sánchez llegó a la frontera con México y los Estados Unidos y luego fue detenido ilegal? ¿Usted sabía del paso a paso lo que su patrocinado hacía? Porque me imagino que también su recomendación hacia él es, haga esto, haga lo otro, hay una estrategia legal de por medio. ¿En qué momento usted se enteró que él se encontraba ahí? Mire, en realidad no había un contacto fluido porque por la propia razón de su clandestinidad. Yo me comunicaba con él cuando eventualmente él llamaba a través de una línea que no sé exactamente cómo funciona, pero que son códigos que se activan por momentos y luego desaparecen. Justamente lo hacía con la finalidad de que no sea rastreado. Por eso es que no nos hemos comunicado. Más bien, él quiso entregarse en algún momento. Él quiso entregarse. ¿Cuándo quiso entregarse? Más o menos hace un mes y medio o dos meses, cuando se estaba ventilando la apelación de la incautación de su casa de Zarratea. Porque esa casa lo incautan aduciendo que se trataba de un instrumento del delito. Pero eso, por la propia naturaleza de las cosas, no puede ser instrumento del delito de tráfico de influencias y de organización criminal que le imputaban. Entonces, él pensó que iba a evaluar si es que ya no había presión mediática en ese momento y le entregaban la casa. Era una manera de que realmente ya está actuando imparcialmente la administración de justicia. Pero fue todo lo contrario porque ratificaron la incautación sin ningún fundamento. Entonces, él llegó a la condición de que no iba a tener justicia, digamos, con los jueces y fiscales. Y asumo que en ese momento él ha tomado la decisión de atravesar la frontera y salir, ¿no es cierto?, y viajar eventualmente. Pero, doctor, yo le pregunto puntualmente. ¿Él se considera inocente de todas las subconcesiones en su contra? Porque son graves algunas de ellas, incluso se le acusa de ser testaferro del exmandatario Pedro Castillo Terrones. Hay situaciones ahí en investigación. Pero me gustaría que usted aclare ese tema porque, evidentemente, si una persona no tiene nada que temer, entonces, ¿por qué luego está fugando y luego está en la frontera con los Estados Unidos tratando de ingresar ilegalmente a ese territorio? Mira, primero tú tienes que saber una cosa. Que cuando un caso se mediatiza, no hay un juez, no hay un fiscal que te dé la razón. Eso es absoluto. Eso no hay duda. Entonces, a él le dieron prisión preventiva de 30 meses en esas condiciones. Ahora, efectivamente, él se considera absolutamente inocente. Y yo que he revisado las carpetas de la investigación, no hay ninguna sola prueba que lo incrimine. Eso por un lado. Y cuando dice que este estaferro de la Casa de Asia, eso es una aberración jurídica. ¿Por qué? Porque realmente esa casa, ese terreno, él lo adquiere en el 2020, cuando Pedro Castillo ni siquiera pensaba ser candidato. Entonces, ¿cómo se van a decir o van a decir que es testaferro de Pedro Castillo? Para empezar, Castillo no tenía la posibilidad económica para comprar un terreno. En primer lugar, antes de ser presidente. Entonces, es imposible que él sea testaferro. Sin embargo, porque lo vieron una vez que creo que fueron a almorzar ahí, porque era una casa de Alejandro. Y obviamente, Alejandro le había dado la casa de Zarratea y un día se van a almorzar en la casa de Asia. Y por eso dicen que era testaferro. Cuando en realidad ni siquiera se han terminado, ni siquiera se han estado en averiguar cuándo compró ese inmueble. Entonces, mira, de esa naturaleza son las graves imputaciones que tú... Doctor, es importante lo que usted dice para la aclaración y eso también es parte de la investigación fiscal. Es muy importante lo que usted dice, porque eso es parte de las investigaciones. Pero yo le debo decir una cosa, ¿no? Como periodista. A ver, si al señor Pedro Castillo Terrones, al exmandatario, lo están investigando y tiene muchos delitos en su... A ver, ahí está, en plena investigación de corrupción, sobre todo, ¿no? Y ahí hay situaciones, abogado. Hay personajes, hay vínculos, hay amigos en común. En Pasaje y Zarratea, la casa del señor Alejandro Sánchez Sánchez, ahí iban todos. Cuando no iban a Palacio de Gobierno, iban a Pasaje y Zarratea. Entonces, yo me pregunto, o le pregunto a usted, ¿habría la posibilidad de que Alejandro Sánchez Sánchez podría colaborar con la justicia en ayudar a esclarecer algunas situaciones de corrupción donde tal vez él no se sienta, pues, culpable? Pero que sí sabe información muy susceptible, muy sensible, porque incluso conocía a los sobrinos del mandatario. Mira, me has hecho cinco preguntas en una, déjame contestar. Adelante. Primero, primero, el hecho que una persona le dé su casa a otra persona, una casa donde no vive, la persona que está viviendo, pues, obviamente, se puede reunir con quien fuese, con quien sea, ¿ya? Y eso no tiene nada que ver el dueño de la casa porque no vive ahí. Primero. Segundo, seguramente que ahí se han reunido, como usted dice, que se han reunido muchas personas, pero eso es de la responsabilidad de quienes se han reunido. Él no vivía ahí y no ha participado en ninguna de las reuniones. Ahora, ¿qué cosas se dicen los delitos graves que dicen? Primero, que ha financiado la campaña y que le ha dado la casa. Darle la casa no tiene ninguna naturaleza delictiva. Financiar la campaña, eso es falso. Él solamente ha contribuido con la casa y con el alquiler del local del partido en la avenida Colón. Entonces, ¿qué sucede? Ninguno de esos hechos tiene naturaleza delictiva, pero acá lo han presentado como que es el financista, como que él ha participado en todas las reuniones de Castillo, cuando él en realidad no ha participado en ninguna. Y la muestra es que cuando los medios de prensa han estado filmando, digamos, de una manera subrepticia, los quienes llegaban, nunca han visto que ha llegado Alejandro, porque él no vivía ahí. Entonces, acá se ha distorsionado totalmente y esto realmente va a ser peor que el caso de Odebrecht. Yo lo dije que los fiscales que investigaban a Odebrecht estaban trabajando para la empresa, estaban encubriendo. Así fue. Por eso me destituyeron como fiscal supremo. Y ahora todo el mundo sabe que eso fue así. Y ahora lo digo. Este caso, esta investigación está totalmente distorsionada. Ojalá la fiscalía tenga el buen criterio de enrumbar debidamente la investigación, porque así como se está enfocando, la verdad que no vamos a llegar a buen puerto. Pero, esta es la última pregunta que usted me hacía, si piensa colaborar, él no puede someterse a colaboración eficaz porque él no ha participado en ningún delito. El colaborador parte asumiendo su responsabilidad en un delito. ¿Como testigo protegido? Ya, como testigo protegido no, porque él ha ofrecido abiertamente su testimonial a la fiscalía. Y ha hecho dos veces su testimonial. Pero, ¿qué sucede? La fiscalía ha considerado que esa información no es relevante y no le ha aceptado el testimonio. Eso, obviamente, ahora que está detenido va a tener que dar, y ojalá la fiscalía lo tome, va a tener que dar esa información, y ojalá la fiscalía lo tome en cuenta, y obviamente tal vez pueda mejorar su situación jurídica. Doctor Gálvez, se me va el tiempo, pero solamente quería hacerle una pequeña preguntita, por favor. ¿Expulsión o deportación? ¿A qué están apuntando la defensa legal de Alejandro Sánchez Sánchez? La defensa se ha sometido plenamente o está sometida plenamente a la autoridad migratoria de Estados Unidos, y sobre todo a la coordinación que haga la Cancillería para que venga inmediatamente al país donde esperamos esclarecer su situación. Claro, claro, que se puede esclarecer y que definitivamente también se pueda decir que él es inocente. Y demostrar, y demostrar, y que también la fiscalía puede mostrar con los elementos probatorios si por ahí hay una tesis que se ha corroborado y pues que avance las investigaciones, pero que él venga al Perú y se presenta ante las autoridades. Por eso mismo, por eso mismo que la defensa ni la familia se opone a que venga al Perú. Nadie está pidiendo, como se dice en muchos medios, que se declare perseguido político, no, absoluto. Sin embargo, esto quiero decirles. Hay personas, hay unas ONGs que están pidiéndole a la familia que los autorice para que ellos digan que se trata de un perseguido político, lo cual la familia ha rechazado categóricamente porque todos quieren que venga al país para esclarecer su situación. Muy bien, yo le agradezco al doctor Tomás Galvez, es fiscal supremo y abogado de Alejandro Sánchez Sánchez por su tiempo, con Dinius, por esas declaraciones, por la deferencia. Vamos a estar muy atentos de estas investigaciones. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias.